Este lunes, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recibió al ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar, excelentísimo señor Sultán Bainzan Almuraiki, quien visita nuestro país por primera vez con motivo de la segunda ronda de consultas políticas intercancillerías. En el amistoso encuentro, ambas autoridades expresaron su satisfacción por el buen estado de las históricas y tradicionales relaciones entre los dos países, el positivo desarrollo de los textos económicos comerciales y la cooperación bilateral, en particular en materia de salud. Asimismo, reafirmaron la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos entre Cuba y Qatar e intercambiaron sobre temas regionales e internacionales de interés común.